Hola amigos, esta película es una joyita que apareció ahora en el 2021 y esta situación que es real, absolutamente real, sucedió en la segunda guerra mundial y particularmente le tocó a una mujer americana de profesión cantante ella decidió trasladarse a Alemania y se inició el conflicto, la segunda guerra mundial y quedó atrapada en ese conflicto las cosas que uno hace tienen sus consecuencias y de esto se trata la película nada más y nos vemos en un próximo video chau